Esas manzanas mordisqueadas, a contraluz, tienen su belleza. Sin embargo, no son manzanas reales. Son manzanas de un material artesanal. Y no obstante, han tentado los dientecitos de algún niño que ha pasado por casa. De algunos niños. Saber qué es real y qué no es como parece, es un atributo del discernimiento. Y muchas veces nos parece maravilloso, delicioso, jugoso, lo que cuando finalmente mordemos es nada más que un pedazo de nada. Por un pedazo de nada, uno puede perder los dientes, la vida. Gracias. 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 Gracias.